Y nos vamos ya con nuestra última entrevista, vamos a cerrar el programa y la semana hablando de, precisamente, competitividad. ¡Qué casualidad! Después de tener una entrevista donde el deporte, el ciclismo siempre está ahí, pues vamos a seguir hablando, pero con varios aspectos generales. Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero, muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica. Cada año estás más guapa, ya nos contarás tus aspectos. ¿Tú qué me ves con esos ojos? Sí, sí, te veo, te veo, digo, uy, esta mujer cada día más guapa. ¡Ay, por Dios, que me sube el colorete! Natural. Elena, la competencia existe entre las personas, sí, 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 y cada día más, tengo que decirlo, no sé yo si es bueno que exista competencia o no, o sí o no. ¿Tú qué opinas? Yo diría que ambas cosas, porque por un lado, es lógico que cuando vemos a otra persona que cada día está mejor, cada día está más guapa, cada día más inteligente, que avanza, eso de alguna manera aumenta el umbral con el cual nos comparamos. Siempre frente a un otro humano, el otro nos hace despejo y nos vemos. Vemos nuestras virtudes y también vemos lo que nos falta, nuestras carencias, ¿no? Entonces, por eso, también hay una reacción de hostilidad frente al otro, porque nos muestra cosas que, bueno, o que uno le pone al otro y el otro se siente tan carente como nosotros, y nosotros, sin embargo, le atribuimos un halo de perfección, o bien, pues bueno, nos muestra el trabajo que tenemos que hacer para estar a la altura de esa otra persona. Entonces, tiene elementos positivos porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a avanzar, tenemos un adiciente y, por otro lado, también puede detenernos en el sentido que nos podemos quedar en ese baluarte que está detrás de la competitividad, que es la envidia y los celos, que son primitivos, que son infantiles y que verdaderamente son los que obstaculizan eso que puede tener de positivo de la competencia, de la competitividad. Todos sabemos, por ejemplo, en el deporte o en la vida profesional, que el hecho de tener compañeros de trabajo en los grupos se estimula de alguna manera esa idea de quién es el mejor, quién realiza más el trabajo, como una fuente de motivación y competencia para que el otro no se amolde, pues a un principio del placer, ¿no? No voy y hago lo que es suficiente, pero no doy más allá. Entonces, la competencia aviva ese margen de poder conseguir cada vez más, pero también genera esa hostilidad, esa falta de compañerismo y que tiene que ver con esos sentimientos infantiles, porque nuestra primera competencia cuando nacemos es nuestro papá, que es en realidad nuestro principal rival, ¿no? Nuestra mamá, que es solo nuestra, que es mía, mi mamá, pues se va con mi papá y quiere a mi papá. Hay un montón de vídeos que vemos al bebé como no quiere que sus papás se den besos, se quieran, que es mío, ¿no? Mi papá o mi mamá. O sea, la primera competencia es ese otro partener de tu papá o de tu mamá y luego vienen los hermanos, los hermanos, ¿no? Te quiero y a la vez te odio porque tengo que competir contigo en el amor a los padres. De ahí viene toda esta cuestión. Luego yo diría también que vivimos en una sociedad que al igual que, como digo, tiene esos elementos muy positivos que cimentan el desarrollo y el progreso, vivimos en una sociedad muy competitiva, de mucho individualismo. Porque si Rafa Nadal es un supercampeón, es un tipo supercompetitivo y quiere ganar, también es cierto que sabe perder. Que si no sabe perder, no sabe admitir que a veces el otro es mejor que tú o ha hecho un mejor partido que tú, pues uno se hunde, uno entra en hostilidad, uno entra en una autocrítica que, claro, que le dificulta continuar. Elena, me gusta mucho que hayas sacado el ejemplo de Rafa Nadal porque justo estaba yo pensando en él, en su carrera. Ha dicho a los medios y creo que ha sorprendido a muchísimas personas porque todos estamos diciéndole que te deberías de retirar, ya has llegado a lo más alto, tú ya no puedes, ya con esto lo tienes, te lo mereces y tal. Y él ha dicho, bueno, es que quiero seguir, disfruto de esto y quiero seguir compitiendo, me gusta. Lo que vemos muchas veces de llegar a lo más alto es como una lucha constante, un sacrificio y sin embargo para él es que a mí me gusta, yo quiero seguir hasta donde pueda, lo voy a hacer. Es decir, hay que trabajar también eso, si tenemos esa competitividad que siempre sea sana, que disfrutemos mejorando, porque normalmente eso no es muy común. Claro, Rafa Nadal es una persona que se trabaja también bastante en el aspecto psíquico, si no, no estaría donde está y no tendría ese espíritu tan fuerte que tiene. Ya él alguna vez ha dicho que se psicoanaliza, o sea, psicoanalizado. Él nos está indicando con eso que él piensa el deporte y la competencia como su trabajo, como parte de su vida y hasta que no venga un momento en el que él ya sienta que está desmotivado para ello, pues claro, está muy bien que él indique que lo importante no es exclusivamente la victoria, que es fabulosa, que es el premio, que es la guinda, pero que para él lo importante y lo que tenemos que destacar es el trabajo. Es decir, que él estar en ese camino de la competición, del entreno, de querer superarse cada vez, le ayuda a levantarse cada día, le ayuda a hacer ese Rafa Nadal que es para todos nosotros, ese ejemplo, le ayuda a ser ese personaje. Cuando él se baje de ese lugar, va a ser otra persona, otra vida que él no conoce todavía. Entonces sabemos que lo que se niega en los sistemas actuales es el trabajo, el valor del trabajo. Le damos valor exclusivamente al resultado, al triunfo, pero no le damos valor a haber participado ni le damos valor al aprendizaje que toda derrota también conlleva, a las alianzas que se tienen que establecer para que uno pueda ganar. Si no hay nadie a favor de tu victoria, es muy difícil que tú ganes y se niega ese valor del trabajo, del día a día, de las personas que participan para que tú puedas lograr eso y eso es lo que hay que destacar. Que tras la palabra competencia o competitividad, que es un poco hostil, tenemos que recalcar el valor de los otros que participan, tus contrincantes participan en quién tú eres, tus compañeros con las que te picas participan en ese espíritu de superación que tú tienes y sobre todo el día a día, la permanencia, es lo importante. Si no está ese trabajo, no va a llegar el resultado. Cuánta razón tienes. Y además siempre hemos escuchado decir ese día me dijiste tal, tal, tal y te lo agradezco porque gracias a eso que me sentó fatal, yo he mejorado y he luchado y he crecido y tal. Y es así, ¿no? Todas las personas que compiten con nosotros al final nos están ayudando, ¿no? Pero para ello, Elena, hay que tener también ese espíritu porque hay gente que, como has dicho al principio, le puede servir para todo lo contrario, ¿no? De desmotivarse y sin embargo hay otras que incluso te piden, venga, dame un reto, dime qué tengo que hacer o ponte conmigo a ver quién gana. Hay gente que está siempre pidiendo esa competencia. Claro, también hay que tener amor a los otros porque aunque me pique o como tú dices, me pique eso que me dijiste, ¿no? Que esto lo podía mejorar y me molesto en ese momento pero por amor a ti y por amor a mí yo mejoré porque si no, ¿por qué te voy a dar algo que tú me pedías? ¿no? Entonces tiene que haber un poco de hostilidad que siempre está presente como digo, en todas las relaciones pero tiene que estar presente el amor de darte eso a ti, ¿no? Te doy esa victoria o te doy esa, ¿no? Estaba gordita y ahora me cuido para ti y te quiero dar eso. Hay personas que no son capaces de amar y por eso tampoco son capaces de transformarse en los tratamientos psicoanalíticos los vemos mucho como el paciente necesita aprender a amar también a esa figura de su terapeuta porque así va a poder cambiar y transformarse si no, parece que está compitiendo y odiando y te mando al otro como un rival y no te voy a dar el gusto, ¿no? cuando el gusto es para él. Hay que llegar a entenderlo, claro. Claro, está en ese lugar de pelea y de lucha que es infantil que es con los hermanos mamá es mía y no es tuya cuando los hermanos son nuestros primeros compañeros de juego son nuestros ¿no? nuestros primeros amigos van a ser personas muy importantes en la vida que también te sirve para reflejarte para decir mira, yo quiero ser como mi hermano mayor mira este son lugares necesarios que hacen parte de tu yo pero hay que amarlos además de competir ¿no? si solo hay competencia hay deseo de que desaparezcan en realidad Ay, Dios mío cuántas cosas interesantes como siempre Elena y cuánta verdad me voy a quedar con lo de bueno al final estamos siempre muy pendientes del resultado del final de la victoria de tal y no hay que detenerse y centrarse en el trabajo que el trabajo es muy importante es muy positivo y es nuestro camino hay que disfrutarlo también claro que sí Elena como siempre un placer hablar contigo y esto que sirva como digo siempre como pincelada a bueno a seguir aprendiendo más y a conocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno y a saber también cómo estar mejor más equilibrado más felices y más en paz con nosotros Elena Trujillo psicoanalista de Grupo Cero y esa página web maravillosa que se llama ¿Cómo tú? casualmente www.elenatrujillo.es donde tenemos esas herramientas para seguir mejorando y ese contacto bueno pues para charlar contigo y tratar cada uno sus propios temas personales que siempre digo aunque no sepamos qué nos pasa pero sabemos que algo raro tenemos ahí que algo tenemos un run run y tú vas a saber dónde tocar para descubrirlo Mónica voy a investigar cuáles son tus secretos de belleza y el mes que viene yo prometo que son bien guapas gracias pues a hablar contigo para que me diga estas cosas y así me vengo arriba rápido Elena un beso muy grande muchísimas gracias compañeros y feliz trabajo chao chao buen día igualmente